En su concierto el lunes pasado en la ciudad británica de Manchester donde un atentado dejó 22 muertos y 59 heridos, sus representantes confirmaron que quedó cancelada la gira europea de Ariana Grande sin que se sepan nuevas fechas. Una buena noticia para sus seguidores en América Latina es que hasta el momento no se han cancelado las presentaciones de Ariana de este lado del mundo. Dangerous Woman Tour se presentará el 12 y 13 de julio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 18 y 19 en la Arena Monterrey en Nuevo León.